Todo listo y todo preparado señoras y señores en esta noche de sábado en vivo Todo el show de La Master Si, comencemos Si te di lo mejor de mi vida Del ojo merecía más Con las palmas arriba, arriba, dale Si se reina y te puse en el trono Tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo Que no se te olvide Que aquel pedestal donde estabas Ya se derrumbó Y el castigo que estás recibiendo Te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone Pues yo no soy Dios Arriba, 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 arriba Mejor pidele a él Que perdone todos tus errores Y el castigo que yo he recibido Ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Amor, amor, amor Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y nada aprendí Y nada aprendí De mi desilusión contigo De que me sirve lamentar, solo me queda olvidar Que fue tan tuyo mi cariño Que triste fue mi despertar, otra vez vuelves a engañar Que igual que se hace con un niño Porque volví contigo Si ya te conocía ¿Por qué volví contigo? Si tú no me querías ¿Por qué volví contigo? Solo hacerme otra herida De nuevo mi alma rota Porque volví contigo Ahora sí Eso Pon las palmas arriba, las palmas arriba, 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 arriba Para todas las familias, che Toda la gente corriente, las familias, los músicos, eh Toda la familia corriente Vamos a conseguir un pey, gracias, pero la aguante, che A bailar Sigue, 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 sigue Seguimos Ahora sí, buenas noches corrientes, buenas noches A toda la gente del interior, a todos los amigos de este lugar Vamos a seguir presentando Semitas Porque la Master Band sigue Suena y dice Así Dale Eso Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Sí Para Marisol, ahí estamos Para Uriel, para Kiera, para Serena, para Priti Bien, vámonos a todos ¿Qué tal hacer, che? Para mi viejita le gusta mucho, para toda mi familia Para mis hermanos, ahí Cumbia Para los corrientes Arriba, arriba, arriba Sí Para mí es Luquita que tuvo el cumpleaños también, che Feliz cumple, Luquita A bailar Para Franco Para Serena y Sac También a bailar Cumbia Ahí va Para mí, Ofi, eh Para Franco Para Adel, ahí están Amigo Nico También para Fernando Dos morales Lo cantamos todos Esto suena y dice Así Dale Me miran Mujeres, mujeres, mujeres bellas Mujeres, mujeres bellas Mujeres, mujeres bellas Hay que dejarlas de amar Al cabo, si una te deja amar Ahí va En el mundo hay muchas más Si te enamoras Si te enamoras y pierdes Si te enamoras y pierdes Con copas hay que olvidar Por unos ojos bonitos El cielo quise alcanzar Ahí va Y la caída fue grande No me la puedo curar Por eso me ven tomando Por eso es cargar hacia atrás Son unos ojos bonitos La causa de mi pena No me la puedo curar Diga ahí ¡Eh! ¡Oh! ¡Pap! Con las manos arriba Haciendo palmas La palma La palma Bien, bien Saludos para toda la familia De corrientes Y a la gente del interior Gracias Hasta la gente del corriente ¡Cumbia! Sí Tengo roto el corazón Amor, amor ¡No! No tengo roto ¡Vale, Jessy! Nuestro culo para esta niña Mujer ingrata Suena Me curaste Con amor Ahí va ¡Dale! Y me engañaste Dice, dice Me rompiste el corazón En mil ¡Lo canto todo! En mil pedazos Algún día Yo volveré A enamorarme De una mujer Pero no Juro que no Se lo daré Por nada del mundo Lo que aún Pueda quedar De mi pobre corazón Que no ha roto en mil pedazos ¡Sí, dale! Algún día Yo volveré A enamorarme De una mujer Pero no Se lo daré Ni un pedacito Ni un pedacito De mi corazón Sigue ¡Sí, dale! Con sentimiento Y sabor sabor ¡Dale! Luego estamos en casa Todos, ¿eh? Para todas las familias ¡Dale! A mover, a mover ¡Sí, señor! ¡Dale, que esto sigue! ¡Que esto sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Oh, las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Bueno ¡Saludos para toda la gente del interior! ¡Toda la gente que se lo aguante siempre! ¡Suele y dice! ¡Metro! ¡Así, así! ¡Uopa! ¡Eso es! José Daniel Y la Master ¡Ban! Esta temita fue grabada, ¿verdad? Con la Master Ban ¡Guardá los amigos, eh! ¡A ver, Alfredito, che! ¡Dice! ¡A ver, los chicos! ¡Dice! Mesero, mesa Parados ¡Amor! Me voy a esperar A mi amada ¡Lumbramos! Me trajo su mejor champán Serás especial estar velada ¡Para dos! Me sirvo gracias de al montón ¡Dice, dice! La mesa está bien ubicada ¡Y otra vez! Solo le faltan algunas velas De preferencia que sean blancas ¡Dice, dice! Señor Mesero Se me esté tan amable ¡Eja! Me debe decirme ¿Cuál es la hora exacta? Ya va un buen rato Y no hay señales De nada Algo debió de haber pasado con ella Porque de ti está la impuncialidad ¡Ya! Se me hace raro que la tiro no venga Me prometió que no podía faltar Señor Mesero, sé que ya está cerrando Retire las mesas Pero el champán Y la esperanza Nos pone para llevar ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Saludos! Para Miguel Hernández Que está en el sur Con la seta y saludos ¡Vamos a ver! ¡A mover! ¡Dale! ¡Los aplausos en su casa! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Los aplausos vuelan!